Oh, 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 oh Renacer fe Llegaste a mi vida para deslumbrar Cada espacio vacío de ese corazón Cerrando cicatrices del ayer Que consumían mis ganas de vivir Entregaste todo solo por mí Volví a nacer en tu amor Mi corazón volvió a latir Al encontrar paz y amor en ti, en ti Solo tú llenaste el vacío de mi corazón Cubriendo heridas el temor Perfecto eterno eres Dios Solo tú llenaste el vacío de mi corazón Comriendo heridas el temor Perfecto eterno eres Dios Mi cuento eterno eres Dios Como tú no existes, no lo hay Eres mi salvación Tú eres mi refugio en la tormenta Mi aliento cuando caigo en mi suceso Tú mi fuerza que levanta mi cabeza Tu presencia a habitar contigo Solo quiero durar Entregaste todo solo por mí Volví a nacer en tu amor Mi corazón Mi corazón volvió a latir Al encontrar paz y amor en ti, en ti Solo tú llenaste el vacío de mi corazón Cubriendo heridas el temor Perfecto eterno eres Dios Perfecto eterno eres Dios Solo tú llenaste el vacío de mi corazón Solo tú llenaste el vacío de mi corazón Cubriendo heridas el temor Perfecto eterno eres Dios Como tú no hay otro que me pueda sanar Que vea de su amor Solo tú eres quien me da su calor Para así llevarme al bien, al bien Así todo se cambia para siempre Mi vida como tú no existe, no lo hay Amor que cura, fortalece A cualquier hora puedo venir a tu encuentro Confiaré en tu sustento Estás en todo momento No me encuentro estrosada Si tú vas conmigo Yo me encuentro seguro en tu abrigo Solo tú llenaste el vacío de mi corazón Cubriendo heridas el temor Perfecto eterno eres Dios Solo tú llenaste el vacío de mi corazón Cubriendo heridas el temor Perfecto eterno eres Dios Llegaste a mi vida para deslumbrar Cada espacio vacío de mi corazón Cerrando cicatrices del ayer Que consumían mis ganas de vivir Gracias el fake Cantándole Solo para ti Gracias el fake Aunque ande por baile de sombra No temer, hermana Porque tú vas conmigo En el primer set de mes Seguimos para adelante con más fuerza Gracias el fake No temer, hermana No temer, hermana No temer Seguimos para adelante con más fuerza